Buenos días por la mañana, ¿a que os parece extraño verdad lo que veis ahí? Pues no, mirad, vamos a hacer cuencos o copas de chocolate para utilizarlas después en un postre poniéndole una bola de helado o fruta o lo que queráis. Vamos a utilizar globos de los que se utilizan en verano para jugar y mojarnos entre unos y otros y 150 gramos de chocolate negro. Con eso vamos a hacer unos cuencos maravillosos, ya veréis, es muy fácil. Vamos a disolver el chocolate en el microondas, lo podéis hacer también al baño María, yo en este caso lo haré en el microondas. A tiempos cortos y ir removiendo para que no se nos queme. Vamos a ello, ya tenemos el chocolate disuelto, lo movemos un ratito para que nos temple. Mientras nos va templando, retiramos, reservamos, hemos inflado los globos, ¿veis? Y los hemos lavado para quitar el polvo del globo y los hemos secado bien. Ahora cogeremos aceite y untaremos hasta la mitad, más o menos hasta aquí. Untaremos todo lo que es alrededor de aceite, para que cuando le pongamos el chocolate y queramos sacar el globo, cuando pinchemos el globo, podamos desprenderlo bien. Cogemos el globo y con una servilleta y aceite, o con el dedo, como queráis, lo impregnamos bien. Ya tenemos tres y vamos por el último. Así. Ya tenemos los cuatro listos. Y ahora los iremos bañando en el chocolate. Tenemos una bandeja preparada con papel de hornear, que es donde los depositaremos para que se nos enfríe. Y ahora metemos el globo. Así. Y lo vamos bañando. Así es. Dejamos que se impregne bien. Tenemos que insistir para que se nos haga una capa gruesa. Así. Es un poco laborioso, pero muy llamativo a la hora de presentarlo. Y sacáis que se escurra y seguís dándole grueso. Y cuando creáis que ya tiene un buen grosor, lo trasladamos a la bandeja. Lo que sí que voy a hacer es coger un poco de chocolate. Lo voy a poner en la bandeja. que servirá de punto de apoyo del globo. Así. Y lo ponemos así. Para que se nos mantenga derecho. Y ahora el siguiente. Contra más insistáis en el grosor, menos se os romperá después. Pues... Tenéis que dejar que el chocolate temple. Porque si lo ponéis muy caliente, el globo podría romperse. Como ahora. Y poner toda la cocina pringá. Eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que no debéis hacer. No lo voy a borrar del vídeo, ¿eh? Después limpiaré toda la cocina. Madre mía, si ve esto mi marido... Y lo he dejado templar, ¿eh? Pero... Puede pasar. Hay que hacerlo con suavidad. Es que si me pongo a limpiar la cocina ahora, el chocolate me va a endurecer. Y no voy a poder terminarlo y el chocolate ya no voy a poderlo calentar otra vez. O no debería calentarlo otra vez. Volvemos a coger una cuchara. Así me he puesto pringasta a las manos. Ponemos la base. Me he puesto hasta nerviosa. Le damos un baño. Escurrimos un poco. Y... Lo ponemos... Que se aguante. Y así con todos. Voy a inflar uno más. Ya tenemos listos los cuatro. Y ahora los meteremos en la nevera hasta que se endurezcan. Y mientras aprovecharé a limpiar este desastre. Vale. Ya tenemos los globos ya bien. El chocolate ya está duro. Y ahora lo que vamos a hacer es... En la parte del nudo... Vamos a hacer un pequeño... Agujero... Para que poco a poco... Se vaya desinflando. Y así podremos sacar... Fácilmente... El... El globo. Así vamos estirando. Como le pusimos el aceite. ¿Veis? Y nos sale. Ya tenemos uno. Siguiente paso con el otro. Ya digo. Un agujero pequeñito. Para que se vaya desinflando poco a poco. Si no, podríais poner un trozo de celo. Un poco de celo y pincharlo con un alfiler. Bien. 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 Lo cogemos con cuidado y lo vamos a hacer. Lo sacamos. Sale muy bien, o sea que no hay ningún problema. Os ayudáis con la mano. Así. Y ya tenemos nuestras copas de chocolate. Y ahora lo rellenaríamos o de helado, de helado con, yo que sé, con frutas, con barquillos o fresas con nata, como queráis. Pero esto es una copa de chocolate. Pues esta ha sido nuestra receta de hoy. Espero que os haya gustado y hasta la próxima semana.